Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Estamos otra vez aquí, la verdad que no nos cansamos de hacer conversaciones por Skype. Y bueno, ya que hemos tenido diferentes protagonistas, hemos tenido a jugadores del Fabril como Yago Gandoy, también del primer equipo en Eco Bóveda, charlábamos también con Iris del Deport Femenino, pero estamos en esta crisis sanitaria y también hemos querido traer hasta aquí a un deportivista que está, por así decirlo, en primera línea de batalla, como han comentado en diferentes ocasiones en esta lucha contra el coronavirus y hoy pues teníamos muchas ganas de presentároslo, de estar un ratito con él, hablar un poco también de todo y lo primero que hacemos pues es agradecer su presencia, él es David Vázquez, Nini. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me presento. Dime, dime. Lo primero, nada, eso, agradecerte y que te presentes un poquito, ¿no? Aquí a la audiencia de Riazor. ¿Quién eres tú y por qué estás hoy aquí con nosotros? Vale. Bueno, yo soy David Vázquez, yo nací en Aspontes, en Aspontes, bueno, y soy también bastante humés porque veraneo un ponte de hume. Y nada, hice medicina, me especialicé en cirugía plástica y estoy trabajando ahora mismo en Madrid, en el Hospital Quirón Pozuelo. Entonces, bueno, yo siempre fui deportivista, siempre yo sufrí todo el deporte desde pequeño, desde el gol, desde el fallo del penalti de Jukit hasta celebrar con mi padre la liga en Riazor. Entonces, bueno, lo que más me ha sorprendido fue también cómo se ha relacionado todo el coronavirus conmigo, ¿no? Porque yo soy ciruganoplástico y no tengo nada que ver, pero bueno, Madrid, como sabéis, es el epicentro, ¿no?, de España del coronavirus y, pues, dada la situación, pues, estoy trabajando y ayudando a todo el tema relacionado con ello, con los enfermos, etcétera, etcétera. Bueno, ahora nos cuentas un poquito más. Antes presento a mis compañeros, aunque creo que ya de sobra son conocidos. Hola, Víctor Lozada, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Ya no nos queda nada que decir. Es que esto se está convirtiendo en una tradición ya, ¿eh? Cualquier día ya salimos en bata y porque lo de peinarnos solo para esto empieza a ser un poco extraño. Bueno, hombre, por lo menos coges otros hábitos. Yo si no estaría en gafas y pijama todo el día. Así no es que haya cambiado mucho, pero por lo menos, oye, una duchita. Yo si me quito las gafas... Ya, ya. No, yo me puse las lentillas. Pero también hay que darle un poquito de uso, que si no, pues, a ver cómo queda después de todo esto. Veo que has cambiado de ubicación. El bosque bien, ¿no?, que tienes detrás habitualmente. Lo estoy regando. Estoy a ver si se pone verde. Vale, para la siguiente a ver si consigo que ya sea verde. Que mi padre siempre me dice, ¿qué tienes ahí? Un grande tu padre, por cierto. Un saludo muy grande para él, que fiel seguidor de nuestros textos y nuestros vídeos. Jorge Lema, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, rapaces? Muy buenas. Iba a decir que se ya os nuestros lectores normalmente están bastante hasta o moño dos textos. Imagínate ahora vernos las caras. Textos y voz, imagínate ahora vernos las caras. Sí, sí. Ya es ración doble. Exactamente. Lo de ser un atenuante, esto es agravante. Este que hubieran pagado. Si esto fuera premium... Eso es verdad. También es cierto. Bueno, y como no todo va a ser fútbol, pues hemos dicho, Víctor, habrá que invitar a alguien, ¿no?, que realmente también, bueno, pues esté contra esta lucha en primera línea, encima, ¿no?, con ese ADN tan blanquiazul que nos une y que nos cuente un poquito su experiencia, ¿no? Y cómo lo está viviendo ayer, un poco la idea. Sí, yo vi la noticia, no me acuerdo qué media hora, era el correo gallego. El progreso, el progreso. Uy, qué vida con esa confusión. Pues vi la noticia en Facebook, en una amiga que tenemos en común, de Rocío, a la que ya saludamos desde aquí también. Y nada, enlace, al ver la noticia, había otro lector que nos lo pedía, nos mandó un mensaje por Facebook, en plan, oye, entrevista de este chico que tiene una entrevista súper interesante. Entonces, nada, hablé con Rocío, nos puso en contacto con David, con Nini, y decidimos, pues, buscar un poco, aunque nosotros nos dedicamos a fútbol, y demás, si no queremos salirnos de eso, porque nuestra especialidad es esa, y creo que tampoco tiene mucho sentido que nos pongamos a hacer otras cosas. Pero sí que me parece muy interesante hablar con una persona. Una, nos une el tema del deportivismo, que eso lo hablaremos más adelante, pero sobre todo que es alguien que está en la primera línea de batalla, porque es lo que decía, lo que comentábamos antes, Madrid es el epicentro, cómo se está viviendo, qué está pasando, y a ver si también conseguimos arrojar un poquito una lectura positiva de esto que estamos viviendo, y que sé que hay gente que lo está pasando mal, que ya son momentos complicadillos, entonces, bueno, si consigamos hacer esto un poquito más ameno y contar un poco las experiencias, pues yo creo que mucho mejor. Eso seguro. David, la primera que se le viene a todo el mundo a la cabeza, ¿no? ¿Cómo un cirujano plástico puede echar una mano en este tema del coronavirus? Que a mí es una cosa que me tiene un poco descolocado. Sí, a mí también, quiero decir, es normal que desde fuera parezca utópico, ¿no? Que un cirujano plástico ayude a temas del coronavirus, pero es lo que hay. Cuando llegan momentos de crisis, al final todo el mundo sale para adelante, de alguna manera u otra. Entonces, llegó el momento, bueno, sobre todo hace dos semanas, que se estaba casi descontrolando, necesitaban gente, entonces yo me apunté a ayudar. Claro, entonces, todo es un poco recordar, tú eres médico, ¿no? Aunque yo como especialista llevo ocho años de cirujano plástico, pero bueno, te va recordando mínimamente, ahora mucho más, repasando y demás, todo el tema médico del coronavirus. Entonces, pues, fui para allí, te dan una serie de instrucciones, etcétera, recuerdos y sobre todo lo mejor, se siguen protocolos, ¿no? Protocolos médicos que al final tú los vas aplicando, entonces tienes ahí una ayuda que simplemente es como un algoritmo en el que te vas basando, ¿no? Además, pues bueno, sobre todo en temas de, pues, ya sean de organización, ayuda asistencial, bueno, todo eso, todo el mundo puede ayudar, pero bueno, si eres médico, aunque seas cirujano, contribuyes mucho más y puedes sacar adelante todo el tema de asistencial, ¿no? Entiendo que además la tuya, bueno, es una especialidad que, lógicamente, ¿no? Con esta crisis, pues, pasa un segundo plano, ¿en qué momento, no? En la clínica, en el lugar donde trabajas, se dice, bueno, hasta aquí no vamos a seguir con esto, porque se desprograman, ¿no? Muchas operaciones, ¿en qué momento te planteas esa ayuda y cómo surge esa idea? Pues nosotros ya la semana anterior, bueno, la misma semana del estado de alarma, que fue un sábado, nosotros ya el lunes estábamos viendo para desprogramar lo que es todas las cirugías, porque muchas eran cirugías estéticas y algunas eran reconstructivas, pero todas, en el fondo, son electivas en el sentido que no son urgentes, ¿no? Entonces ya nosotros el miércoles, pues, suspendimos todo, el sábado se programó ya o se decretó el estado de alarma, entonces ya, pues, se dejó a cero toda cirugía que no sea urgente, tanto ya, no solo en mi especialidad, en todas. Y fue eso, entonces empezaron a avisar del hospital y yo el lunes aparecí allí. Y hasta hoy son 14 días, sí, 10 días trabajados. Imagino que habrás vivido escenas de todo tipo, algo que debe impactar mucho, David, desde fuera, ¿no? Por lo menos tiene que ser también el desconocimiento de la gente, ¿no? Sobre todo en esos primeros días de, bueno, pues unas cifras absolutamente terroríficas, una situación de mucho descontrol, ¿no? Sí, sí, la verdad, es una situación, aparte de ser una situación crítica, como puede ser cualquier, pues, como se vivió aquí cuando el 11M, es una situación en la cual la familia no puede ver al paciente, ¿no? Entonces ya metes otro ítem de dificultad añadida a una situación en la cual los pacientes están aislados, están solos en las habitaciones, no se pueden comunicar con la familia y tú tienes que hacer un poco de transmisor entre la familia, que está claro, está en casa, y el paciente. Y no es solo eso, es que hay, pues, en Madrid, no sé cuánto, creo que había el 1 de abril, 14.000 ingresados. 14.000 ingresados son 14.000 llamadas mínimo para, bueno, al día, que es lo que se suele hacer, para contarle un poco a la familia un poco cómo está su paciente, ¿no? Entonces, ese desconocimiento también hace una angustia en la gente que hay que añadir a todo el estrés que ya, pues, cualquier persona enferma te genera, ¿no?, de familia. Víctor, Jorge. Yo, o sea, me gustaría saber también, a nivel personal, cómo lo gestionas tú a nivel sensaciones y a nivel sentimientos, ¿no? Porque, por ejemplo, leí ayer de una enfermera, creo que era, como que contaba que le había fallado un paciente, ¿no? Que ese paciente había fallecido al final y que tenía que haber avisado a la familia y que tuvo que salir a la calle a llorar. O sea, imagino, o sea, va por dos caminos. Por un lado, es que no me quiero meter en temas políticos de recortes y demás, porque tampoco creo que sea nuestro... Pero sí que es algo que tenemos que hablar, el tema de los recortes, porque ahora es todo muy guay con el tema aplausos y demás. Eso me gustaría saber, tú personalmente, cómo vives el tema de que a las ocho será el aplauso sanitario. Y, por otro lado, cómo lo gestionas tú a nivel personal, cómo lo gestionas tú a nivel emocional. Porque imagino que te has pasado de hace tres semanas, hace un mes, una vida normal, como teníamos todos, ¿vale? Que no sabíamos que éramos libres casi y ahora mismo nos vemos en una situación totalmente distinta, con un futuro bastante incierto. Entonces, ¿tú cómo gestionas ahora mismo lo que te has encontrado, con lo que estás viviendo? Pues sí, son buenas preguntas, porque yo al principio, las primeras veces que tienes que dar noticias a la familia, o que se está poniendo malo, o que ya el paciente ya se ve que no da remontado y le tienes que decir que fallece, pues claro, te cae un peso encima. Pero a la vez, yo por lo menos por ahora, la gente, o sea, todo el mundo te lo agradece, ¿sabes? Viendo una situación en la cual le estás dando una noticia de ese tipo, ¿no? De que se está muriendo su padre o sus padres normalmente, pues ellos te preguntan por ti y te agradecen a la vez. Entonces, bueno, es ahí un equilibrio entre darle la noticia, además, tú cuando tú das una mala noticia siempre pues abrazas, le ayudas, le das la mano, ahora no te puedes tocar, ¿no? Entonces, esa distancia también, yo creo que en esa noticia también te genera un estrés añadido, de que no puedes hacer ningún gesto de cariño a nadie. Pero poco a poco lo vas llevando, es como que, pues como todo, ¿no? Lo vas haciendo ya a tu rutina, entonces cuando algo es rutinario se convierte más, aunque suene frívolo, más normal, ¿no? Entonces, bueno, por ahí es tu vía de escape, porque si no, pues no puedes dar todo de sí, de todo lo que puedas mostrar y entonces es la forma de salir un poco, de caerte en picado, ¿no? Vale, y la otra pregunta era del... Te estaba preguntando el tema del, bueno, ahora mismo, el tema del aplauso sanitario, ¿no? Todos los días a las 8, que la gente se va a aplaudir y demás. Vosotros, porque sí que es un tema, es un debate que es bastante recurrente en temas de redes sociales, hasta nosotros hemos tenido ese debate en nuestra redacción. Quería saber un poco tu opinión siendo tú, bueno, sanitario, ¿sí? Sí, hombre, yo, yo, está bien, a mí me parece, a mí me parece que está bien, ¿eh? Yo, a ver, esto es como en el fútbol, ¿no? Todo, pues cuando todo el mundo se pone a cantar en Riazor, pues sale un poco de un sentimiento, ¿sabes? Que une a la gente, pues esto es lo mismo, ¿sabes? Sirve tanto para los sanitarios que, pues imagínate, yo estoy trabajando unas 9, 10 horas al día, pero hay gente que aún trabaja mucho más y está aún todavía más en primera batalla, ¿no? Pues esos 5 minutos de liberación yo creo que es una forma de, pues eso, de antiestrés, ¿no? Y que la gente, pues salga lo mismo, la gente salga a las ventanas, ahí aplaudan, incluso siempre se pone, ahora se pone música, después, pues bueno, es una manera de liberarse, ¿no? De toda esta situación, entonces, a mi modo de ver, pues yo opino que a mí me gusta, porque yo creo que todo el mundo se ayuda con esos aplausos, habrá gente que no le guste, pero bueno, si lo sabes llevar, yo creo que está bien. Falabas ahora de que trabajabas 9, 10 horas, ¿cómo está siendo un poco o día a día dos médicos e de todo personal sanitario ahí en Madrid? Porque aquí en Galicia, pues más o menos todos temos algún contacto directo, ¿no? Con algún sanitario, sea de especialidad que sea. E sí que hay algunos que están a cañón sin parar, pero a mí contábamos otro día un amiga que era, pues que a veces tiña unha semana y turnábanse, ¿no? Como facían guardias para que non contagiar uns a outros, era ahí como unha rede de seguridad, no caso de que se un grupo se contagiaba e tiña que ponerse en cuarentena poder asistir. No sé si en Madrid estades podendo ter ese privilegio, ¿no? O esa capacidad de, bueno, pues vamos a reservar un grupo para poder ter esa rede de seguridad ou se estades todos día a día, hora a hora, sin parar. Sí, bueno, na, é diferente, eu creo que a xestión en cada hospital é diferente dependendo de como esté ese hospital, a carga que teña, como que especialidade, que especialidade lle convenga, ¿no? Porque hay moitos hospitales, se non teñen carga asistencial, como seres de outra especialidade, tipo traumatólogo, oftalmólogo, unha especialidade que non pode axudar en primeira plana ao coronavirus, pois turnanse moitos porque a actividade asistencial baixa ao 90-80%, ¿no? Entón, é unha tontería ir a un foco de infección, como pode ser un hospital, entón turnanse, pois de lunes a mércores van uns e de mércores a vendres van outros, ¿no? Entón, en Madrid, cada hospital é un mundo, porque é moi difícil sacar unha conclusión generalizada sobre como se organizan, ¿no? Pero, bueno, sí que algúns amigos que teñen a miña especialidade, pois, ao principio, axudaron en tema de urxencias, en guardias, etc. E agora, que parece que baixa un pouco, pois, como non teñen actividade, pois, turnanse para eso, non infectarse ou, de repente, non estar todos de baixa, ¿no? Cara ao futuro que, en principio, pouco a pouco, se establecerá normalidade. David, ¿cómo foi un pouco la reacción de la familia? Cando les dices, bueno, que he llamado, que vou para os hospitales, que me planto allí en primera línea, ¿cómo é esa llamada e esa primera reacción de la familia? Pois, a mi madre se lo dije cando iba a salir la entrevista El Progreso, porque, senón, pois, já sabía eu, é unha madre, entón se preocupa máis por ti. E se lo dije el sábado, el sábado, que salió la entrevista, bueno, se lo dije el viernes, que salió la entrevista, y nada, pois, lo decía, todos os días me preguntan que tal estoy, si tengo síntomas, bueno, lo que harán todos los familiares a todos sus familiares que están en un hospital, ¿no? Entonces, bueno, é unha alegría contenida, entre comillas. Entonces, siempre ven lo malo. Tú, cando estás allí, non piensas en la... O sea, tú estás, actúas, y ya está, pero, claro, desde fuera, é como ser el copiloto e o piloto en algo, ¿no? O piloto está moito máis tranquilo que o copiloto. Todo é así. Bueno, a mí me está pareciendo interesantísimo, Víctor, Jorge, ¿alguna cosa máis sobre el tema de la crisis? ¿Alguna duda que tengáis? ¿Alguna pregunta máis para David? Sí, quizá a nivel personal, porque eu creo que é difícil facernos unha idea do que está sendo día a día. Obviamente, está nos afectando a todos en todo o territorio, ¿no? Pero, no sé si en Madrid notas un... No sé cómo decirlo. Sensibilidad diferente, quizá. Porque a veces dá máis sensación de que aquí, en Galicia, está afectando. Pero esa sensación de que se non che toca de cerca, nun familiar o así, pues diste. Bueno, pues se gustou ben, que cousa máis rara, ¿no? O sea, eu podría salir a calle tranquilamente o así. No sé si en Madrid, por ejemplo, outros sitios como pasou ahora últimamente xa en Barcelona, ¿no? Recientemente de que hay esa sensación de alarma non xa oficial por parte do goberno, senón esa alarma social de xente moito máis precavida. A xente que sale, sale. Bueno, vimos algunos enfundados con todo que moitas veces, incluso é para chamar atención. Non sei como ves eso. Porque dá máis sensación de que non é tan alarmante en todo o territorio, pero como está moito centralizado, pues nas grandes urbes como Madrid e Barcelona, pues entón que se estende esa sensación que non debería ser tanta. Non sei como ves ti ahí en Madrid. Sí, a xente aquí está concienciada. Eu creo que, pues como, ao final o que viste ten moita razón. Ao haber tanta xente infectada, pues ao final tócase de cerca, ¿sabes? O caronte, xa algún familiar, algún amigo que tenga algún familiar que ou se infectou ou morreu, ¿sabes? Que non é, sobre todo xente ancián, ¿no? Hemos estado correndo aquí que máis de 3.000, creo que eu dixo, ayuso 3.000 e pico persoas xa o mércores que habían falecido de esto, de residencias, ¿no? Entón, eu creo que a xente aquí sí que está concienciada e non o toma polo pitodo sereno, ¿no? Está bastante, tibas o, o sea, é impresionante, incrível como vas a M30, ¿no? Estás ti en ningún coche máis, que eso non o vira nunca, nin de madrugada, nin de ningún momento. Entón, hai situacións que ti crees que nas farmacias, nos súpers, a xente separada, todo mundo usando mascarillas, guantes, bueno, o que ven sendo prevención. Entón, eu creo que aquí sí que a xente está concienciada. É normal tamén que, pois, nos povos, nas aldeas, en Galicia, pois que a xente non faga tanta prevención ou non lle faga tanto caso ou estado de alarma, ¿no? Pero, bueno, aquí eu creo que sí. Yo tengo una un poco complicada. Teniendo en cuenta que tú eres un, bueno, un profesional de la medicina, ¿cómo crees que va a evolucionar esto? Porque yo creo que es lo que se pregunta a todo el mundo en su casa. De hecho, lo hablábamos nosotros ayer, ¿no? Que decimos en plan, que nos da la sensación de que hay gente que cree que va a acabar el estado de alarma el 26 de abril o el día que sea y que vas a poder salir a la calle normal, abrazarte con gente y tal. Y la sensación es que no va a ser esa. O sea, esto va a ser más complicado de lo que parece sin caer en dramatismos ni nada. Simplemente hay un cambio en nuestras vidas que hay que asumir como tal y hay que trabajarlo. Tú que estás en una línea que nosotros no, porque nosotros somos que en nuestra... Nuestros lectores nos suelen llamar entrenadores de sofá. Ahora mismo somos opinadores de sofá. Pero tú estás allí, tú estás en primera línea. Obviamente, ¿cómo crees que esto va a evolucionar? A ver, es una pregunta muy difícil. Quiero decir, todo lo que diga probablemente me equivoque. No, es una opinión personal porque es muy difícil. No sé, eso llamamos un martes por la tarde. Sí. Porque ya ves como los vaivenes del gobierno en temas de prevención porque estadísticamente es muy difícil ver cómo va a evolucionar este virus y sobre todo porque no tienes tasada a todo el mundo, ¿no? Entonces, pierdes gente que está infectada, no está infectada. Entonces, no te basas... Todas las propuestas que se hacen se basan con un sesgo, con un error muy grande. Entonces, por eso es difícil. Entonces, yo creo que esto nos va a hacer cambiar. Nos va a hacer cambiar porque, porque, bueno, esta enfermedad... Yo creo que España e Italia tienen, comparados con los países del norte, tienen una cultura más parecida entre ellos, muy diferente a los del norte, ¿no? Es decir, somos más familiares, somos más... Yo creo que más cariñosos, tocamos mucho, yo estoy tocando todo el rato. Entonces, eso yo creo que es uno de los motivos por los que nosotros, pues, hemos ido con esta incidencia a mayores del coronavirus. Lo de la salida del estado de alarma, yo creo que tiene que ser progresiva. Tiene que ser progresiva, pues, como dice la lógica, ¿no? Y se irá añadiendo paulatinamente, pues, trabajos, colegios, actividades, todo lo que vaya saliendo y muy, muy paulatino para ir, pues eso, cogiendo la actividad normal. Entonces, todo, yo creo que todo va a depender un poco también de cómo evolucione la pandemia, entonces con el verano. El verano está cerca ya y el calor, yo no sé, en teoría el virus se inactiva, ¿no? Con determinadas temperaturas altas se inactiva y puede ser que ahí, pues, haya una incidencia baja y se pueda llegar incluso a la normalidad. No lo sé, porque es difícil porque luego viene el invierno otra vez, el otoño, el invierno y claro, es un virus que no estás inmunizado y la inmunidad de rebaño no la vas a tener, que es lo que, la inmunidad de rebaño significa que aunque tú no estés inmunizado, si toda la gente alrededor tuya está inmunizada, te están inmunizando, ¿no? Porque no llega el virus hasta ti, porque esa gente... Lo que quieren hacer en Reino Unido, ¿no? Sí, el objetivo uno. Es lo que tú cuando te vacunas del sarampión rubeola, si alguien no se vacuna del sarampión rubeola, esa gente en España va a tener inmunidad de rebaño porque alrededor suya toda la gente está inmunizada, entonces la rubeola no va a llegar hasta él. Entonces, pues eso es el error que piensan muchos antivacunas. Oye, David, hablabas antes de ese horario, ¿no? Más o menos estructurado que tú llevas y cumples. Cuando llegas a casa después de todos estos días, después de todas esas imágenes, a ti, por ejemplo, ¿qué te pide el cuerpo? ¿Qué haces? Pues yo ahora hago mucho más, hago deporte. Me pongo una hora de... Pues como todo el mundo está en casa, pues tengo compañeros ahí que tienen una empresa de funcional y hacen vídeos en directo y ya me pongo a ello. Una hora de deporte o 45 minutos lo primero porque es la manera yo creo de antiestrés, de sacar un poco la... ¿Sabes? Todas las vivencias ahí y sentarte ya después yo creo que después de... Porque llegas y lo primero que haces es pues tiras la ropa a la... Yo por lo menos. En teoría lo que tienes que hacer al llegar del hospital es que te quitas esa ropa y te duchas, ¿no? Entonces, claro, y luego me pongo a hacer deporte y me vuelvo a duchar. Es decir, me ducho tres veces al día ahora. Sí, sí. Claro, normal, que al final es lo que están un poco pidiendo y recomendando, ¿no? Extremar esas medidas de higiene como una de las formas, ¿no? Un poco de protegernos y de intentar, bueno, pues tomar medidas todos de precaución. Víctor, Jorge, ¿alguna duda más sobre el tema salud hospital? ¿O no? No, yo creo que... No, porque aparte, como Jorge es un poco andriaco, no quiero que... Sí, sí, son un poco como Eneco Bóveda, ¿no? Que nos decía otro día demasiado aprensivo. De hecho, estoy ya notando un poquillo de calor. Que yo no bajo el super, bueno, yo estoy yendo una vez a la semana, pero pienso en Eneco, en plan, ¿qué haría Eneco en esta situación? No bajar. No bajar. Eneco nos contó que él no bajaba, que él era demasiado aprensivo y entonces que no, que prefería estar en casa y quedarse en casa y que de ahí no se movía. Así que, nada, que David, nos has hablado antes de todo esto, pero ya metías alguna cuña con un ADN blanquiazul que, vamos, que irradias nada más con verte y en la primera respuesta, ¿no? Del Deport desde pequeñito. Sí, sí, yo no tuve otro equipo, entonces, yo solo supe ser del Deport, nací en el 87, entonces, bueno, también me cogió la época buena, pero yo siempre, solo tuve un equipo y siempre lo tendré y si no, me quitaré del fútbol y ya está. Me ahorrará, me ahorrará problemas, ¿sabes? Porque, hombre, últimamente no... É a penitencia que temos que pagaros que... O que me lo dices, eu son do 88, entonces, é eso, vivimos o millor e ahora también toca apandar, eu creo que é a penitencia que levamos todos. Pero, menos mal, imaginaos los que son del año 2000, como Rocío Candal. No, no, o como Yago Gandó y David, que le pedíamos el otro día su mejor recuerdo y claro, era un ascenso a primera división, ¿no? Y nosotros con todo lo que hemos vivido, pero al final, pues es cierto, nos ha tocado ahora esta época muchas generaciones, ¿no? Una generación, por lo menos, está viviendo lo complicado que es mantenerse en esa primera división y David, tú este año no sé cómo lo has vivido, pero intuyo que como todos nosotros, También en lo deportivo una auténtica montaña rusa, ¿eh? Sí, yo fui a Mallorca el año pasado y ya me fue el hostiazo máximo que me llevé. Me dolió más que, o sea, no sé por qué, si por la situación o por qué, fue de los 33 años lo que más me ha dolido. Por la fuerza. descender también el primer año después de casi 20 años, pues también, justo el día de mi graduación, por cierto. allí fui con una bufanda en Lepol a graduarme, pero nada, no surgió. Y entonces, pues sí, pues montaña rusa, pero desde este año para mí no es tanta montaña rusa, porque te lo juro que me dejó, me dejó un estrés postraumático lo de Mallorca. entonces, bueno, sí. Inmunizado. Eso, pues sí, inmunizado. Entonces, bueno, ya como, pues ya, con todo, todo aprendido. Pero a ver, ¿cómo recuerdas un poco ese día? Cuéntanos, ¿cómo planificaste un poco el viaje? ¿Cómo llegaste hasta allí? ¿Qué sensaciones tenías? Y cómo fue un poco lo de... Tenía un poco de miedo, no sé por qué, pero tenía un poco de miedo, lo planifiqué así, y a rato, o sea, antes de jugar en Riazor, ya compré los billetes, que estaban carísimos, no sé cuántos, si fueron 400 euros, o algo así, para ir a Mallorca, y nada, y ya me, pues, me dije, venga, hay que ir, hay que ir, porque tengo que estar allí. Y fui con unos amigos, yo estaba en la cuesta, en la peña, y nada, y fui para allí, y luego, pues, primero hay mucha fiesta, por lo de siempre, no, que todas las previas que se hacen a domicilio son de lo mejor que hay, pero luego, pues nada, nos comimos allí. Ya oíste el otro día en ECO, ¿no? Que él decía, buf, es que era el típico partido que si nos tienen que meter cinco, nos hubieran metido cinco, Que estaban completamente bloqueados. Sí, sí, yo no, el planteamiento, todo es muy fácil, no, es como esto, es como el coronavirus, a todo lo pasado, todos somos maestros, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que nos hubieran metido tres o cuatro, y ya está. Es época de documentales, he visto que la Liga sacaba uno anunciando el del Mallorca, que por favor, haría bien la Liga en intentar, ahora con las tecnologías que existen, que no tuviéramos acceso, ¿no? Personalizar, 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 personalizar todo Galicia. Claro, no entiendo esas ganas, yo solo vi el anuncio, vi allí a Salva Sevilla, a los jugadores en el vestuario, etcétera, etcétera, me estaba entrando, pero unos sudores que digo, pero qué necesidad hay de anunciar este resumen y este documental, no lo entiendo. Sí, sí, yo también, ya ni lo veo, está borrado de mis recuerdos. Yo no volví a ver ningún resumen. Yo no volví a ver. Venga así, algún flash que sale, o remate de Pablo Marius, sí, yo también. Pero después, bueno, en la típica, cuando anuncian los partidos, no voy a decir una palabra fea, pero cuando anuncian los partidos que se veía el gol de Abdón, que han chustado antes de todos los partidos, bueno, al final, porque creo que es una promoción de la propia liga y tal, pero no fue un capaz, ni en Kishen tampoco, pero sí. Que, ojo, tú estuviste en Mallorca, pero es que yo estuve en Santiago cuando volvió el equipo, que nos fuimos Fernando y yo, nuestro fotógrafo, la recepción, había tres chavales, esto ya lo conté varias veces, que venían a insultarlos, ¿vale? O sea, imagínate, ¿no? Chavales que también fueron a intentar celebrar ese ascenso, rollo San Juan y tal, es que aparte coincidía todo perfecto, todo perfecto, con la campaña aquella de me digas fora, no sé qué, tal y cual, era para hacer un documental de Netflix, y cuando estábamos allí, decían plan, no, no, nosotros venimos aquí a decirles algo, porque esto no es normal, tal y cual, te lo juro que el ambiente, y cuando salían uno a uno, de repente vino uno, y me decían plan, no somos capaces, o sea, están tan hundidos, pero de verdad, yo intenté hablar, o sea, yo estaba grabando la salida, yo dejé de grabar, porque aparte les dije, o sea, así que estaban teles, que lo hicieron, y nosotros fuera, yo no sé, es que no soy capaz de hacer esto, y había sido... De todas formas, Víctor, hemos dicho al principio, que íbamos a intentar hacer una charla un poco positiva, nos está quedando depresivo total, ¿no? Con el tema... hay que cambiar, a ver, a ver, pero espera, tengo una pregunta mejor, vale, supuestamente va a haber una final, para elegir el mejor partido de la historia del Leopold mañana, que va a ser, vamos a enfrentar el centenariazo, por un lado, y cuál era el otro, el día de la liga, ¿no? De por Milán, De por Milán y el centenariazo. Ah, bueno, en las semifinales, dices. No, 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 la final, la final, la final yo creo que va a ser el final, de por Milán, creo que va a ser el de por Milán o el centenariazo, creo. Necesitamos que te mojes. Yo estuve en el, yo no estuve en el centenariazo aquí en, yo estuve en el Milán, en el de por Milán, y en el de por Español. Buah, yo creo que por... Es muy difícil, ya soy gallego, joder, ya no le cuesta elegir, ¿sabes? Depende, diría, ya, porque es que... Es un poco elegir papá o mamá. ¿Sabes qué pasa? Pues, a ver, a ver los resultados que tenemos o martes, pero a mí también la sensación de que, a ver, no vais a ser un 80-20, pero creo que vais a ganar con cierto margen o Milán. Yo creo que no. Que no, que o centenariazo, ese poder de contra o Madrid. A mí, si me dejáis votar, yo estuve en los dos, yo para mí, el centenariazo. Es que esa sensación... Claro, es que yo solo estuve en uno, yo solo estuve en el Depor Milán y la sensación de ese día... A mí me recordó, me recordó la sensación de la liga. O sea, fue como si hubiésemos ganado, o sea, el post fue como si hubiéramos ganado la liga, pues la celebración fue parecida. ¿Sabes el problema que le pasa para mí al Depor Milán? Que luego no ganas la Champions. Claro, claro. Luego ganas esa Champions, evidentemente el partido de la final habría sido increíble, impresionante, etcétera, etcétera. Y además, esa remontada contra el Milán ya le da el tono épico total. Cuando lo tienes absolutamente perdido, ganas una competición remontando a todo un Milán, ese 4 a 1. Entonces, para mí, lo único que le falta al del Milán, que efectivamente es un día histórico, impresionante y espectacular, es no culminarlo después con el título. Que, claro, ahora es que me estoy escuchando... ¡Qué gran título! Lo único que le falta al Depor Milán es ganar la Champions. Claro. ¿Sabes qué pasa? Que yo no sé, no sé si ahora que fue copaso do tempo, o a ver si coincidís conmigo, a miña sensación, no centenariazo, máis a la de que o Madrid tuviera a festa preparada, e fuera no Bernabéu, era un equipazo, a mí no me daba a sensación de que o Depor fuera tan... underdog, sabes, que fuera o matadero. A mí daba más sensación de que o Depor podía... Yo recuerdo, yo recuerdo, en mi clase, en el colegio, teníamos una porra de ese día y el 80% decía que iba gente del Depor, que ganaba el Madrid. Yo creo que ese Madrid... Sí, no sé yo. Yo estaba haciendo un FP, ¿vale? Y le pedimos día libre. Qué mayor, qué mayor. Claro, yo tengo una edad. ¿Qué te crees? Que esto es teñido de que me lo pinto. Todo vivencias. Yo estaba haciendo mi primer FP, pues dos. Dos y la carrera, me dio tiempo para hacer todo, chaval. El profesor, nuestro profesor era del Madrid y sabía que había gente que quería ir y nos dijo en plan de no, 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 al día siguiente tenéis examen porque el Depor va para el mar, entonces os ahorro el dinero del viaje, os fastidiáis y al día siguiente tenemos un examen que el que no venga suspende la asignatura, porque yo lo que voy a celebrar esa noche, porque yo soy el Madridista de pro ese, se cumple todos esos requisitos. Pues, o sea, nos hizo ir. No digas el nombre, no sé si te acuerdas, pero si dices el nombre es para, vamos, para quemarlo ahí directamente a comentarios, evidentemente. No hay mejor. Pero, pero sí, sí, no, que yo creo que había ese sentimiento, estaba bastante generalizado. Igual olvidé cosas, no sé, o cambié percepción, pero miña sensación era que sí, obviamente, Madrid favorito, pero que ni mucho menos era un deporte que iba a Matadeiro. Pues acuérdate de la fiesta. Entonces, David, tú eres de los que aprovechas el hecho de estar en Madrid, yo estuve en Madrid también, estudiando, trabajando varios años, y a ver, la mayor ventaja era poder desplazarte, ¿no?, a campos para ver el deporte, no sé si tú tienes así oportunidad, si vas mucho. Yo hago al revés, si te digo la verdad, porque mi desplazamiento es a Riazor, como la verdad, por aquí he ido a alguno, pero sobre todo voy a Riazor, ¿sabes? Este año fui cinco veces, y ya para mí es bastante, o sea, quiero decir, desde aquí ya me cuesta bastante, ¿no?, porque me desplazo, tal, así aprovecho, y veo a mis padres, tal, familia, mi novia, y entonces ya, pues bueno, mato varios pájaros de un tiro. Pero sí, Madrid tiene esa ventaja, sobre todo ahora, que está rodeado de muchos desplazamientos cercanos, o sea, muy cercanos, y que puedes ver el deporte en cualquier sitio. Pues vamos a ver también, ¿no?, la decisión que toman al final. Pensaba yo ayer, y reflexionaba, no te asustes, Víctor, o joder, como al final anulen las competiciones y no haya descensos, me imagino algún ex-entrenador o ex-directivo o ex-algo del deporte diciendo, ¿veis?, pues al final no íbamos tan mal. A ver, ahora que estoy viendo la serie que recomendaste, la del Sunderland, que me parece espectacular, yo lo siento, Lema, sé que no te gusta la presión social, pero es que ayer creo que me di cuatro capítulos. Y dicesme a obligar, y dicesme a obligar. En serio, cuatro capítulos. David, a ti también como amante del fútbol te recomiendo la serie Sunderland, ¿dónde está? En Netflix. En Netflix, por la veo. Son dos temporadas, dos temporadas de serie y dos temporadas reales del equipo de fútbol del Sunderland grabadas desde dentro sin absolutamente nada premeditado, sin cortes, etcétera, etcétera. Y de verdad, cuando la veas te va a encantar. Es el Depor, es el Depor, yo que solo soy del Depor y solo puedo tener ojos para el Depor, reconozco que después de esa serie tiro un poquito hacia el Sunderland. Es decir, cuando vuelva al fútbol voy a estar pendiente de los resultados del Sunderland porque de verdad la serie merece mucho la pena y para futboleros, bueno, visto desde dentro, además es imposible no mimetizarse un poco con lo que les pasa, etcétera, etcétera. Hay ciertas similitudes que os van a gustar. Ya veo la cara de Víctor, no sé por dónde vas, Víctor, de la serie. Estoy en el mercado de invierno. La primera temporada, ¿no? La primera temporada. No, pues la segunda, escucha, la segunda es de locos. Víctor está a punto de llegar a cuando votan a Luis César. Uy, perdón. Estaba esperando, estaba esperando a Fernando Vázquez. Estaba en plan de Dios, por favor, que llegue un rollo técnico de estos con la... Es que, joder, si repasí la historia de Fernando, es que, perdón que me atropello en todo, pero es que lo que decías tú antes, Fonde, toda la temporada es brutal. Porque un ayer, hablando con Iris, que decíamos, no, claro, porque el Deport Feminino pasó, que si las paperas, que si, no sé, la huelga, que si no sé qué, que si tal. Luego ves el primer equipo, cuatro meses en descenso, la vuelta de Fernando Vázquez, que si vino Anquela, que si la pesadilla de Luis César y demás, y que ahora se anule la competición, de verdad, guionistas del mundo, lo que tenéis en el Deport. Sí, bueno, escucha, David, de todas formas, a ver, si se anula, tampoco pasa nada, que a día de hoy, el Deport está ahí abajo, me refiero, que cuidado, ¿no? Sí, bueno, entramos en descenso en la última jornada, ¿no? Bueno, depende de qué... si me preguntas a Fernando Vázquez, Fernando Vázquez, Zedán y Jiménez, se explicaron que él es non está en descenso. Pero yo, por si acaso, yo dormiría más tranquilo una posición por encima, os lo aseguro que dormiría mucho más tranquilo. O sea, descender por culpa del empate contra el Lugo. O sea, ya se dice ese día. Bueno, que David salió en el progreso, que tampoco vamos a rajar del Lugo, a ver si va a ser aquí. Lugo, futbolísticamente, yo opino como Víctor, que no... Todos los partidos me pusieron muy nervioso. De hecho, me dicen que aún están perdiendo tiempo en la cuarentena. ¿Qué se jugó? Se jugaron de los 5 o 6 minutos el último partido, se jugaban 30 segundos. Algo así. Sí, yo creo que fuera mucho más escandaloso el año pasado, ¿no? Sí. El año pasado fuera... Ya está, ya está, ya está. Más que esto, encima les ven las caras. Bueno, hombre, no pasa nada, se puede tener opinión. Te digo una cosa, es el estilo que están practicando ahora y mira, con Curro Torres no les ha ido mal del todo y ya está. Al final es... Es una forma de jugar, Víctor. Me refiero, tampoco podemos ser aquí de John criticando al Getafe, ¿no? Me refiero, a mí tampoco me encanta, pero bueno, oye, utilizaron esas armas... No te encanta cuando chofan a ti, porque usted ve yo de por hacer eso en cualquier campo, pues... Claro, Perfecto. O sea, claro. Y de hecho, siempre nos pasó estos últimos años que siempre decíamos que nos faltaban aquellos jugadores cabrones que le gustaba tanto a Tosha. No hay quien dé un... O sea, no hablo de una patada, pero es que no hay quien haga una falta táctica en la medular, no hay quien tenga un poco de tal... Y mi padre siempre... Y que se tire para perder tiempo. Mi padre siempre me repite, en plan, ves al resto de equipos y le comen la oreja al árbitro, lo hacemos nosotros y a la primera te sacan amarilla. Es que nos falta eso, nos falta el otro fútbol que se denomina. Bueno, mira, si tú eres... No, ponía como ejemplo el partido del Alcorcón. Si tú eres del Alcorcón te cagas en el depo por todo lo que hay. Claro, claro. Y vas tú yo con un tiro entre los tres palos, pum, vas para adentro. Y te vas más feliz casi que haciendo partidas. Bueno, en Albacete. Sí, también. No, no, por eso, que está claro que al final son formas. Es cierto que cuando tú consigues el objetivo, pues al final sabe mucho mejor. David, ¿te acuerdas cuál es el último partido en el que estuviste en Riazor? Pues yo creo que fue el Lugo. Sí, fue el Lugo. El del Lugo. El de por Lugo o el de por... No, no, fui hace poco. Buah, qué mal estoy. Es que, ¿cuál fue el último de en Riazor? No, fui al último de en Riazor. Ah, pero el último fue el Lugo, ya, ¿no? Claro, fue el Lugo. yo creo que es el Lugo. Porque los anteriores fueron victorias, o sea, fue Lugo, tú ya fue... Sí, pues el Lugo fue. Que te iba a decir que ahora nos va a tocar un largo tiempo sin pisar el estadio, ¿eh? Ni tú, ni nosotros, porque no sé si, bueno, tú que estás encima más cerca, ¿no? De todo lo que es esto, que al final, en caso de que el fútbol pueda volver, yo creo que va a ser sin público, por lo menos al principio, ¿no? Sí, sí, al principio y bastante tiempo. Es que, claro, es una situación que son aglomeraciones. Ya se vio en estudios que el partido de la Atalanta fue una de las bombas biológicas que denominaban, ¿no? Y es que es así, ahí tuvo que haber una tasa de infección, pues, digamos, de todo el mundo, tú piensas que la gente no está callada, grita, habla, entonces, la transmisión de partículas, yo creo que hay esos dos partidos y yo creo que... es que están hablando ahora estos días en América, en la NBA o incluso en la NFL de que se al final acaba habiendo temporada, esto ya están falando cara a septiembre o mejor, o de facerlo a puerta cerrada o incluso de concentrar todos esos partidos nunha misma ciudad para que... para tener a xente toda ahí controlada, ¿no? De meter a mil personas nunha misma ciudad, nunha mismo pabellón, porque esto ten pinta de que vai para largo. Víctor, segundo conversación, charla, en la que te lo digo, vete despidiéndote del Resurrection, que lo tienes complicado. Y del Sondo Camiño también. En el Sondo Camiño no me ibas a ver, pero... Sí, a ver, esto no lo quería comentar tampoco, pero teniendo en cuenta de que si todas las bandas o un porcentaje muy grande son americanas, en Estados Unidos está la cosa mucho más complicada que aquí, está más restrictiva. Aquí vamos un poco con el rollito de cada 15 días te doy una mala noticia, pero creo que si ves un poco más allá, obviamente este verano no va a haber nada porque es lo que decíamos, es un poco de infección de la leche. Que por otro lado, lo que decía David, si el calor es malo para el virus, en Udense no tiene huevos a venir. Va para las termas. Pues mira, yo creo que lo de, hablando de lo de progresivo, en España si lo haces restrictivo tipo China, la cultura española no consigue frenar porque no damos. A nosotros nos tenemos que poner las cosas progresivamente y yo creo que el gobierno lo hizo por como somos. Si no nos movemos locos habría... Exactamente. Es que te imagínate ahora votando a vista atrás o 12 de marzo o 13 de marzo que te digan no, mira, es que hasta o 26 de abril no podes salir de casa. Prendemos yelume a todo. Intentar matar a Pedro Sánchez, ir a Venezuela a matar a Pablo Iglesias, sería un poco... No, no, ahí ten moita razón, ahí ten moita razón, David, ahí nos que ir dando pavo e zanahoria. No, pero digo porque me decía Fon el tema de una salida, ya me hice la idea hace tiempo. Eso sí, tengo una casa allí para el verano espectacular. Ya, ya. Pues, a ver, a ver. Vuelves a congregar a mucha gente junta, entonces... He pasado allí 90.000 personas, imagínate, porque al final es casi más afroancia que aún está. Y que esto, David, también hay que... Al final es tan desconocido que yo creo que hay mucha gente que está descolocada en muchas cosas y es normal, ¿no? Pero tampoco esto es... Bueno, cuando reduzcamos las cifras de afectados, de fallecidos, etcétera, etcétera, puede haber después un repunte. Es decir, puede que esto pase en verano por el tema de las temperaturas y que vuelva después, ¿no? Es decir, mientras no se encuentre esa solución, sigue el riesgo, ¿no? Sí, lo más probable es que haya un repunte luego en este invierno, ¿no? Este otoño-invierno. No sé cómo será ni cómo lo llevaremos, porque si lo supiera, supongo que me contratarían ya en el ministerio. Escucha, sin saberlo, sin saberlo, sacaste el 132 del Mir, que seguro que ninguno de los otros tres que están en pantalla se acercaría ni a lo más mínimo, ¿eh? ¿Por qué no lo intentamos? No, no, déjalo, déjalo. Yo tampoco era el más listo de clase, ¿eh? Y mira... Joder, pues el 132, ya me contarás, ¿eh? Cómo lo conseguiste, porque eso no es sencillo, ¿eh? Ya, ya, bueno, un poco de suerte también. Sí, bueno, Víctor, Jorge, ¿alguna cosa más para David? Antes de terminar, ¿os habéis quedado con ganas de saber algo más? No, simplemente agradecerle, agradecerle que tuviera, no sé, no sé, un día libre, unas pocas horas que ten libros últimamente para que ya rompéramos la cabeza un pouquinho. Bueno, que es eso que... Que ese, pues mira, se garte un momento, necesitas desestresarte, andar... Habrá que tomar una cerveza con él cuando podamos volver al fútbol, ¿no? Digo yo, y cuando venga Riazor, pues puede quedar aquí... No suelo tomar cervezas antes dos partidos, pero bueno, hay que hacer una... O sea, hay que hacer una excepción, ¿sabes? Un café, no pasa nada. Sí, sí. Esas épocas, Lema, en las que hacías la crónica reposada, tan lejanas. Sí. Lo recuerdo en blanco y negro. Sobre todo, sobre todo, que se ha deisara de pedir che que más deisaras escribir en blanco, porque ahora o de porjanaba. Qué tempos aqueles. Qué tempos aqueles. Pero es... Éramos felices y no lo sabíamos, con SIDE. Exactamente. Que eso, que moitas gracias, David. O sea, no solo por esto, también, por lo traballo que tales facendo tanto ti como restos de sanitarios en un estado. Entonces, que cando queiras andaremos por aquí total. Moito que facer, moito que facer, non temos, así que, se queres, chama a porta de Skype e andaremos por aquí. Nada, pues yo daros la gracia por la entrevista. Ha sido muy amena y, pues, encantado yo de hacerla, darle las gracias a Rocío por ponerme en contacto con Víctor. Y nada, y como dice, volveremos a ser grandes otra vez, así que, poco a poco, yo creo que volverá a la normalidad y volveremos a disfrutar de esa libertad que nos han quitado necesaria y que no la valorábamos, ¿no? No valorábamos ni un beso, ni un saludo, ni unas cañas, ni cualquier situación rutinaria de ocio que teníamos. Entonces, a lo mejor de esta aprendemos y salimos más grandes. Y nada más, daros las gracias otra vez y que disfrutaremos otra vez en Riazor y en muchos goles. Bueno, pues que ha sido un auténtico placer, yo creo que el mensaje queda clarísimo, espero que hayáis disfrutado este ratito también hoy con nosotros y lo que ha dicho David, que deseando ya poder volver cuanto antes a la normalidad, muchísimo ánimo para toda esa gente que está ahí en esa línea de batalla, también para todos los afectados, así que nada, mucha fuerza, mucho ánimo y nosotros pues os esperaremos por aquí con más sorpresas, más vídeos, si Víctor quiere y sigue encontrando ubicaciones ahí en su casa, pues por aquí estaremos, que lo he dicho, que ha sido un placer, nos vemos. Adiós. Forza Depo.